Bueno, tenemos también invitados de lujo esta semana y es que lo requiere todas las cosas que va a ver interesante, así que tomar nota de ello porque bueno, tenemos de primera mano que nos viene una diseñadora industrial de élite y coordinadora también de este evento que va a tener lugar próximamente en Málaga ella viene a definirlo, a contarnos todos los detalles y que bueno, además es muy interesante, es una cosa única, creo que es el primero que se hace, a ella me lo va a aclarar recibimos a Ana Monreal, bienvenida a este estudio de televisión. Ana, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, fíjate, nos tiene el placer de conocerte, que a mí es que esto de la moda de los diseños es que me apasiona, ¿no? y este festival que va a tener lugar, podemos recordar los días varias veces para que la gente no se lo pierda, claro que lo sepa, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama en primer lugar este festival? ¿Es la primera vez que se organiza? Es la primera vez, se llama Terral Market, en honor al Terral de Málaga, creamos un nombre que fue identificativo de nuestro y es un festival de diseño porque engloba un mercado de diseño español, engloba luego una zona de conciertos, música en directo y zona gastronómica de food truck. Se da ahí el festival, ¿no? por crear un ambiente de ocio y creatividad para que el público se sienta a gusto pueda comprar y ver productos de diseño en categorías como moda, nuevas tecnologías, ilustración, mobiliario, decoración todo en un sitio donde lleno de creatividad y pueden hablar con los diseñadores, preguntarle cosas ¿esto por qué la has diseñado así? ¿por qué esta tela? ¿por qué no la otra? y te lo van a explicar y vas a poder comprar lo que te guste. Y así hacernos fotos, porque tanto nos gusta hacernos fotos con la... Y a fotos, claro. A ver, luego os suenen, ¿no? como los diseñadores famosos y mira, yo me hice una foto en tal tío. Claro, claro, sí, de hecho muchos de los diseñadores que vienen han salido en revistas tan representativas de las tendencias como en Vogue, Vanidad, Yodona, Mi Casa... A qué nivel, ¿no? ¿Quieres mencionar alguno de ellos, de los grandes diseños? Sí, te puedo mencionar a la Diseñoteca, a María Monasterio, a Jimmy Millán, que hace colas, a Línea Urquieta, en fin, de Castana 26, hay mucha variedad de las diferentes disciplinas. ¿Cuántos en total? Unos 30. Hemos hecho un proceso de selección para que... ¿Y de diseñadores y gastronomía o no? ¿Va aparte? La gastronomía es aparte. ¿Cómo lo vais a enfocar? Pues tú llegas al edificio, es en la térmica, en Málaga, en la avenida de los Guindos 48. Eso para notar, ¿eh? Que sepan que... Además que en internet está también, ¿está puesto también...? Sí, está puesto la dirección y las redes sociales también, está puesto todo eso. Y vamos a ver cómo va a ser todo, porque claro, llegamos allí con tanto despliegue de cosas, pues ya para ir un poquito ya ubicadas a lo que nos vamos a encontrar y cómo está todo repartido. Pues nada, tú entras y en el interior del edificio, que es un edificio antiguo, tiene un estilo muy interesante, con unos techos muy altos, unas paredes... Es un edificio muy bonito. Lo hemos decorado especialmente para el evento, para que la gente se sienta ahí envuelta, entre en una nueva atmósfera. Y entras y en los pasillos, que son unos pasillos enormes, pues estarán todos los stands con los expositores, que son los diseñadores y creativos, enseñando sus productos para poder venderlos. Entonces estarán todos los pasillos en el interior del edificio, llenos de diseño. Y luego en la parte exterior, que hay jardines y tal, pues ahí serán los conciertos, la música en directo y estarán los fustrats, la oferta gastronómica. Y también habrá cerveza artesanal y habrá diferentes tipos de fustrats, todo ello comida sobre ruedas, que ahora está tan de moda. Además aquí en San Pedro también ha habido este verano, está divertido, la gente tiene otra variedad, hay que cambiar, hay que hacer cosas innovadoras. Además es un estilo de comida, comida rápida, pero cuidada, con un diseño también, el diseño que tiene los fustrats está muy cuidado, la manera de ponerte la comida, no es la típica hamburguesa rápida, sino que está todo muy elaborado, cuidado. Lo hemos intentado cuidar todo al máximo para que la gente disfrute y le llegue el diseño y vea que el diseño es para la gente, para ellos, y que lo disfruten y puedan encontrarse ahí a gusto. ¿Está todo cerrado ya o todavía, por ejemplo, si alguien no está viendo y tal, y dice, ay, qué rabia, que yo he soñado con darme a conocer en un festival de este tipo? ¿Lo tenéis todo cerrado? Sí, ya hemos cerrado, todas las plazas se cubrieron, sí. Bueno, pero como es el primero, esperamos que haya más y entonces ya esté todo el mundo al loro de todo esto. Ya nos están pidiendo la segunda edición y estamos viendo a ver cuándo la podemos hacer y nos encantaría si esta sale bien, que sea algo integrante. ¿Se ha hecho en otras ciudades? ¿Se ha hecho esto a niveles también incluso internacionales? Se ha hecho en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, que son las que un poco el diseño lo tienen más al día a día. Esta va a ser la primera vez que se hace en Andalucía, entonces nosotros hemos escogido Málaga porque creemos que tiene un potencial enorme para este tipo de cosas, para acogerla. Entonces es la primera vez que se hace en Andalucía esta iniciativa. Se han hecho otro tipo de mercados, tipo mercadillo, pero mercados de diseño como tal, de productos de diseño con un proceso de selección y buscando siempre las excelencias, como hemos buscado aquí, eso es la primera vez que se va a hacer. ¿Diseñadores malagueños vamos a ver bastantes? Sí, vamos a ver bastantes diseñadores malagueños, sí. Que aquí hay mucho arte en todo Málaga, es que aquí hay mucho arte, mucho arte. También queríamos hablar, porque fíjate, yo tenía pensado que también iba a venir alguien relacionado con la informática y tal, pero como tú estás preparada para hablarnos de todo, quería hablar también porque muchas veces vemos en las noticias y en las redes sociales y tal, todos los diseños que van a través de internet, que van en 3D, que cortan las máquinas, no sé, ¿cómo ha influenciado todas estas nuevas tecnologías lo que es el mundo de la moda? Bueno, las nuevas tecnologías, todo lo que sea nuevo enriquece el mercado y enriquece los productos, hemos visto en el mundo de la moda concretamente, hemos visto piezas de zapatos impresos directamente con tecnología 3D, incluso hasta ropa, porque hay plásticos que la impresión a 3D lo que hace es fundir un plástico y lo va colocando por láminas y va creciendo la forma y es como va siguiendo unos parámetros y al final la pieza te la hace perfecta según se la hayan mandado. En el mundo de la moda se utiliza mucho sobre todo para prendas exclusivas, lo bueno de la impresión 3D es que puedes tener un prototipo de algo a un coste mucho más económico que haciendo otros sistemas de fabricación como moldeado por inyección, para el tema sobre todo de plásticos y tal. Si viene un expositor que viene con nosotros también, estará allí, que además sabe mucho de impresión 3D, que tiene un producto que es un elemento que se sitúa en los teléfonos móviles y puedes ver imágenes en 3D y ese elemento, ese producto que él tiene lo ha fabricado con impresión 3D y estará allí con una impresora 3D y la gente podrá ver cómo el procedimiento y cómo se va haciendo. Bueno, qué maravilla, yo es que eso no me lo pierdo, tengo que ir sí o sí porque no puedo perder todo. Sí, la verdad es que va a haber un poco de todo, todo lo relacionado con el diseño, de todo tipo de tecnología, va a estar variado, desde productos muy artesanales a productos más tecnológicos. Vamos a tener una mezcla de todo, porque el diseño al final abarca muchas cosas y no es solamente lo que pensamos, que está en los museos, está en el día a día y es realidad. Pero bueno, ¿cómo llevas todo esto? Porque me parece muy complicado organizar esto a este nivel, con tantas personas, este despliegue de cosas, de tal, interesante, de buscar a uno, a otro, llamar... ¿Cómo se lleva todo esto? Me parece algo complicadísimo de organizar. Pues afortunadamente somos un equipo de organización que tenemos mucha ilusión a este proyecto y le hemos puesto muchísimas ganas para que todo salga lo mejor posible, dentro de lo mejor que pueda salir, por lo menos le estamos poniendo toda la ilusión y todas las ganas. Siempre puede haber algún detalle que se te escape o algún problema de organización y tal, pero siempre intentando resolverlo y tirando para adelante. Ahora también dentro de este certamen, también tenemos oportunidad de, no sé, de escuchar conferencias, de personas que han hecho investigaciones y tal, conferencias acerca también de la industria, de cómo está, de la innovación, porque es que llega un momento que sinceramente que tú dices, bueno, es que ya está todo inventado, es que ya no se crea nada nuevo, se copia, se recicla y tal, pero ¿realmente vamos a poder también tener información de las nuevas creaciones que es sin copiar otras tendencias? Efectivamente, de hecho, una de las características que tienen los productos que han seguido una metodología de diseño es el contenido de innovación. Al final el resultado es un producto innovador que te está aportando algo nuevo, una nueva experiencia de uso o visual o te cubre una nueva necesidad. Al final no es algo de estética por estética, también es algo más de, sino que de ofrecerle algo más al consumidor, algo más cuidado, es algo diferente realmente, que le da más valor, le está dando más valor al producto. ¿Es cierto que se lleva todo? ¿Se lleva todo o no? ¿Se lleva todo de tendencia? Vemos así, vemos personas vestidas y tal, aquí que vivimos en una ciudad que tenemos más de 127 nacionalidades diferentes, pues vemos ahí todo y tú dices, ¿se lleva todo? ¿Es que se lleva todo o no? Hay realmente una tendencia. Yo creo que suele haber tendencias, pero también hay gente que, también se está ahora, yo creo que se está jugando un poco, cada uno se busca la diferenciación, ¿no? Antes era como todo el mundo igual, pero ahora cada vez la gente se quiere diferenciar más y ser más especial y se están buscando cosas diferentes y que es lo que nos encontramos en las tiendas, que al final son cosas muy parecidas, pues la gente está buscando cada vez cosas más especiales, más identificativas. y yo creo que se está atendiendo un poco a eso, es mi opinión. Sí, pero también es divertido, ¿no? Porque tú antes decías, bueno, el bolso tiene que ir igual que los zapatos y ahora me tengo que ponerle esto que me conjuegue, que lleve algo que sea igual, ¿no? Todo vestido igual, ¿no? Tampoco se quedaba como un poquito aburrido, ¿no? Claro, claro. El bolso de una clase, el otro de otra clase, ¿no? Y combinar, ¿no? Pero cada uno, ¿verdad? A su gusto también, ¿no? Claro, cada uno también. Al final es uno a ir contento como vaya e ir a gusto. No tenemos que ir a este festival porque ahí nos vamos a enterar de todo y ahí sí que nos va a abrir un poquito el ojo a lo que es el mundo de la moda. Y referente a los conciertos, ¿quién va a venir así a los conciertos? Pues tenemos un grupo de rock y soul de Ronda, son pinsuites, paisanos, yo también soy de Ronda. Y también tendremos un grupo de swing, las Petit Swim, que son de Málaga. También tenemos a Miguel Esteves, que es un cantautor, también así hace música muy bonita. Y luego tendremos a Roberto Ruzzo, que es un artista que hace sus propios instrumentos. Por ejemplo, él coge una bicicleta y la convierte en una guitarra y la toca y hace una actuación. Sí, es muy interesante también estar allí. Él ha salido en programas como Costal y El hormiguero, ya que es bastante conocido a nivel televisivo. Y lo hemos conseguido que venga porque productos, cosas interesantes, pues bueno, tenía que estar alguien así, encajado muy bien en la temática. Luego también habrá hilo musical también para administrar todo el rato. Los conciertos serán el viernes y el sábado por la tarde, empezarán a las siete y media y será uno y luego el otro. Y referente a gastronomía, ¿viene algún che, master che, alguien también así conocido en el mundo televisivo? De gastronomía vienen los fustras, que son diferentes, son malagueños los fustras que vienen. Y vienen Agüita Taberna, La Canalla, en fin, vienen cada uno con su estilo, un estilo como rompedor, ¿no? Tienen un estilo rompedor y muy interesante los platos que hacen, la verdad. Bueno, y lo mejor de todo, que todo esto que está mencionando es gratuito. O sea, que se puede ir, la entrada es gratis, porque ya cada uno lo que compra, lo que consuma y tal, pues es normal, ¿no? Pero que la entrada es gratuita, o sea, que uno, bueno, voy a echar un vistacito, voy a pasar el día, está muy bien, ¿no? Porque ahora en otoño, que es verdad que hace falta actividades, porque ya después del verano nos quedamos un poquito, ¿sabes? Antes el espacio se leía a la playa de ir a los chiquitos. Claro, ahora, ¿qué hacemos? Pues ir a Terra al Marque. Pues la verdad es que espero que tengáis muchísimo éxito. No sé si nos ha quedado algo, igual se me ha quedado algo por preguntarte y, pues, si quieres... Bueno, voy a decir el horario, que es el viernes de 11 de la mañana a 12 de la noche, el sábado igual, de 11 de la mañana a 12 de la noche, y el domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y también me gustaría agradecer a los colaboradores y patrocinadores del evento, que gracias a ellos también nos han ayudado al equipo a poder llevarlo a cabo, que son La Térmica, que nos ha dado su casa, Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, y a Fripic, Prinshot y Cerveza Victoria. Que gracias a ellos, pues, bueno, siempre... Claro, que sería que... Hay que agradecer a quien te ayuda, ¿no? Ser agradecido, ¿no? Algo así, ¿no? Creo que te apasiona más de tu trabajo, que yo te veo muy apasionada contándome todo esto. Creo que te apasiona más de tu trabajo. De mi trabajo, o de mi... Bueno, a mí es que el diseño me apasiona desde siempre, siempre he estado metida en follones, como yo le digo, intentando... Porque yo creo que el diseño es algo muy importante, que la gente culturalmente no nos lo han inculcado bien, desde... Yo creo que es problema, a lo mejor, de la educación o no sé, pero creo que el diseño siempre se ha visto como algo muy aparte de la gente y de la sociedad, y yo creo que, ¿no? Que el diseño lo tiene que conocer todo el mundo, tanto las empresas como la sociedad en general, para saber el valor que aporta y lo bueno que nos da en cuanto a resolvernos problemas, ofrecernos nuevas experiencias, y para mí el diseño... Siempre he intentado eso, hacer cosas para que la gente se entere de lo que es el diseño y lo valore y pueda acogerlo, ¿no? De buena manera. Claro que sí, la verdad es que todo es creativo, ¿no? Y ser creativo es muy importante en la vida, ¿no? Porque hay que estar siempre en movimiento, creando, teniendo ilusiones, haciendo cosas, y esto pues aporta muchísimo, y además hay que verte a ti, ¿eh? Nada más que verte a ti, ¿eh? Que se te ve feliz con lo que hace, no lo transmite, tal cual. Así que de verdad te agradezco mucho que hayas estado aquí, que vienes de Málaga. Hay que puntualizar, que he venido de Málaga, para contarnos este festival, que vamos a recordar una vez más. Bueno, si quieres ver una página web, vamos a recordar el día que va a estar, los días, una página web o algo para ver cosas, iréis poniendo cosas también según vayan transcurriendo los días. Sí, estamos sobre todo en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos pueden buscar como arroba Terral Market, estamos en todos los sitios, nos llamamos igual, y luego en la web es www.terralmarket.es, también, por si quieren tener ahí información. Pero sobre todo en las redes sociales están en el último minuto, estamos montando, mira cómo está quedando la decoración, fotos, en plan así, ahí tienen la información de última hora. Bueno, pues de verdad que me encantaría asistir, voy a hacer un huequecito para ir un ratinga. Me gustaría verte por ahí. De verdad, me llevo encantada y que me parece una idea fabulosa. Enhorabuena, ya te deseo de verdad todo lo mejor y que esto llegue a más sitio, que lo hagáis más veces en este proyecto, aunque yo sé que cuando termine va a dar necesidad de unas vacaciones, porque entonces me estáis montando. Sí, todo el equipo yo creo que sí, por lo menos una semanita de desconexión o algo. Que vaya mucha gente, que vaya mucha gente, que se lo va a pasar divino y vais a aprender mucho acerca de la moda y vais a ver cosas curiosas como la que nos estaba contando, de tres dimensiones, algo increíble. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, felicidades. A vosotras. Y que bueno, ya haremos un balance, si no puedo ir, me vienes otra vez. Claro, yo os contamos qué tal. Y me traes imágenes para que documente el reportaje. Claro que sí. Bueno, pues vamos a despedir a esta gran artista diseñadora y que nosotros vamos a seguir. Vamos a ir primero a publicidad y seguimos con más temas.